En tierra seca y árida, donde nadie pudo crecer, allí yo te llevaré y te haré florecer. Es cierto que duele, en ocasiones gritarás, tal vez ahora no entiendes y buscas salidas sin consultarme. Y el propósito del por qué te traje aquí. Te llevé al desierto para que florezcas, te llevé al desierto para que crecieras. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás, del polvo y cenizas te levantarás. Y todos verán lo que yo hablé de ti. Te llevé al desierto para que florezcas, te llevé al desierto para que crecieras. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás, del polvo y cenizas te levantarás. Es cierto que duele, en ocasiones gritarás, tal vez ahora no entiendes. Caminarás y buscas salidas sin consultarme, el propósito del por qué te traje aquí. Te llevé al desierto para que florezcas, te llevé al desierto para que crecieras. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás, del polvo y cenizas te levantarás. Y todos verán lo que yo hablé de ti. Fui yo quien te traje al desierto, o fui yo quien te traje al desierto. Para enamorarte, para levantarte, para rescatarte, para restaurarte. Fui yo quien te traje al desierto, o fui yo. Fui yo quien te traje a este desierto. Te llevé al desierto para que florezcas, te llevé al desierto para que crecieras. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás, del polvo y cenizas te levantarás. Y todos verán lo que yo, lo que yo hablé de ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.